El exjugador de balonmano estuvo marginado durante años, pero estaría volviendo de a poco. El nombre de Iñaki Urdangarín ha sido, sin duda, uno de los que más dolores de cabeza ha provocado en la Casa Real Española en los últimos años. Los problemas judiciales del exjugador de balonmano, que culminaron en el caso Noos, pusieron a la monarquía en una situación extremadamente delicada, obligando a la zarzuela a cortar todo tipo de relaciones con quien, en ese momento, aún era el cuñado del rey Felipe VI. Sin embargo, los recientes movimientos dentro del círculo familiar han abierto una nueva ventana para Urdangarín, y muchos señalan que está utilizando a sus hijos para intentar sacar provecho de su acercamiento a la institución. La relación entre Iñaki Urdangarín y la Casa Real ha estado marcada por el escándalo. Tras su imputación y condena por el caso Noos, la imagen del exmarido de la infanta Cristina se convirtió en un lastre para la familia real. En plena crisis de confianza en la monarquía, la institución decidió tomar medidas drásticas para proteger su imagen, cortar cualquier tipo de vínculo con él. A partir de ese momento, el ex duque de Palma quedó fuera de la esfera real, sin acceso a los privilegios o contactos que en el pasado hacía. Además, su separación de la infanta Cristina, formalizada en 2022, pareció consolidar su marginación. Durante mucho tiempo, los hijos del matrimonio, que habían vivido en Suiza, también mantuvieron una relación distante con la familia real, lo que reforzó el aislamiento de Iñaki. La puerta a la zarzuela parecía completamente cerrada para él. Pero, en los últimos meses, la situación ha comenzado a cambiar. Tanto la infanta Cristina como sus hijos han empezado a tener una relación más cercana con el rey Felipe VI y la familia real en general. Este acercamiento ha sorprendido a muchos, dado el distanciamiento que había marcado su relación durante años, lo que antes parecía un vínculo roto, ahora se ha suavizado, y las reuniones familiares entre Felipe VI y sus sobrinos son cada vez más frecuentes. Este cambio en la dinámica familiar ha despertado sospechas de que Iñaki Urdangarín podría estar utilizando a sus hijos como una forma de recuperar parte del terreno perdido en España. Aunque el caballero ha sido completamente apartado de la esfera pública y laboral durante años, la renovada cercanía entre sus hijos y la casa real podría abrirle nuevas oportunidades.